¡Fogarate al aire! Arroba Fogarate Radio Entren y comenten Se une a este elenco en este día Como panelistas invitadas Mariposa, DJ Mariposa, hola ¿Cómo estás? Atención los tigres DJ Butterfly ¿Por qué tú la miras tan deseosamente a ella? ¿A quién? Moisés, está con un amor Moisés, yo soy tu crush Moisés, yo soy tu crush Ay, 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 está nerviosa No, porque crush es cuando tú no lo puedes Tener ¿A ti se lo puede? Moisés, pero mira para arriba ¿Y qué? Tú sabes que últimamente me han escrito mucha gente del medio Diciéndome eso ¿Diciéndote qué? Eso, porque yo soy su crush ¡Ah! ¡Madre, bueno! Hay uno que se fue, que también lo ha dicho Cuando viene San Valentín por ahí, los tigres se ponen Creativos ¡Creativos! Yarick Zavaldés, hola Que lo que, cuente todo Viendo, viéndote aquí en Fogarate Moisés, mira a Yari Que te da mucho, ¿no venía aquí? Sí ¿Por qué tú me dices a mí que vieron? No, porque la última vez que se vieron no fue a las señores No, porque Moisés me dijo que me colé Como hoy también me colé aquí Ahora sí ¿Y por qué tú no mandas a Yari y sea que se pare? Porque Moisés la vende No, no, no Yari está linda Sí, sí, sí Moisés a ella no la desea No, Moisés a ella no la desea Como dicen por ahí Yari Zatá A mí no me gusta A mí no me gusta comer donde yo trabajo ¿Y qué le dice Moisés? Yari Zatá Yo no entiendo Yo no entendí Porque eso tiene varios significados Nosotros nos hartamos de picadera De picapollo De todo y otra Entonces tú tienes que saber cómo lo vas a decir Entren a la cuenta Arroba Fogarate Radio Y todo el que esté escuchando Entre ahora mismo Deje su comentario Ahí en Arroba Fogarate Miren el video que subieron De mariposa Miren las fotos que van a subir en breve De Yari Zavaldés Arroba Fogarate Radio Yari Zatá 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 Tu dejarías el show de el Winni Para pertenecer a Fogarate Ah, yo me saco la respuesta ¿Por qué, Yari Zatá Porque ahí es que ya está bien Porque ahí es que yo soy feliz Vamos a cambiar el tema Y mariposa No, porque Yo quiero preguntar de mariposa Que el show tiene dos años Y ellos son como mi familia Yo despierto con ellos todos los días Y tú no eres capaz de quitarle la silla a nadie No, exactamente Y ahí Yaritza es cabeza Sí, ella es la cabeza Yo podría hacer cabeza Aquí también y lo haría perfecto Pero no Yo estoy pensando en los próximos días Tomar unos días para que tú tomes esa silla No, no, gracias Tú lo haces muy bien Bueno, las gracias se las debía dar Fuera de todo el contenido Quiero decir públicamente Que Yaritza es uno de los talentos Que no le han dado el break full Pero que tiene todas las condiciones Para estar en los medios Y él no se lo ha dado Espérate, niña Moise, yo sé lo que él dice O sea, Yaritza tiene todas las condiciones Es una tipa que habla muy bien Es inteligente Tiene razonamientos muy lógicos Se arriesga La veo muy picante en la mañana Yo creo que el fruto de fogarate También se ha encendido un poquito más No, tú eras más liliante ¿Ah, qué? Más lili Como así tranquilita Ahora yo te veo El otro día se lo comenté a los chicos Que sacan los cortes Le digo, pero Y esa fue Yaritza Pues yo te voy a decir Que mínimo era una Tamara O Amelia No, no, no Es que a veces Las sillas vienen con algo Ese día no se puede quedar La dejó medir a las sillas Pero bien Espérate, Luis No te pelado hoy Pero no vas a escapar Y Mariposa Que si se ve bien en fogarate No, que si Si, ella se ve muy bien en fogarate Y vamos a ver Yo la escuché el viernes pasado Tirando unos fuegos y unos códigos Y dije, bueno Vamos a ver hoy Si hoy no se pone tímida Precisamente voy a arrancar con Mariposa Chedi García Ay, Dios mío Famosa comediante Una mujer que ha despertado muchos ojos Muchas luces Después de algo que le pasó en las redes Que ella mostró de más Hay tigres que están locos con Chedi Ella dijo que Oiga bien Textualmente Para no cambiar lo que ella dijo Dice Chedi ¿Qué dice Chedi? La mujer es que daña al hombre Ay, sí Oye, bien Ya Y me imagino Por qué cosa ella lo dice Adelante Mariposa ¿Tú piensas eso? Yo estoy totalmente de acuerdo Yo creo que la mujer Confundió mucho Lo que es el empoderamiento La mujer Quiere hacer Como decía Jailen en su entrevista Que estaban hablando de Llorita Es lo que yo diga Eso es mentira A mí me encanta el papel de ser mujer Y yo quiero un hombre Que sea un hombre ¿Qué? Ahora las mujeres quieren ser más hombres Que los hombres Y eso no está bien ¡Bravo! ¿Ven? ¡Bravo Leti! O sea Confundieron mucho el papel Que la mujer se ha empoderado tanto Que el hombre Entiende Perdió su rol Claro, claro Tú te imaginas Yo teniendo un hombre fregando Yo no quiero un hombre en mi casa Que esté fregando Yo quiero un hombre que haga dinero Para que me trate como una reina En la casa Yo se la pongo bonita Y si yo trabajo Y puedo pagarle a otra persona Para que la ponga bonita Bueno, pues está bien O sea, que el hombre Es su única función Hacerte dinero Digo, hacer dinero Oye, yo no digo que un hombre No me pueda fregar un plato un día Pero es un día Yo no quiero a mi hombre Fregando en la cocina Porque ese no es su papel Mujeres que públicamente dicen eso Pero en su casa son macanas ¿Quién yo? Sí Tú eres muy dominadora Yo no Para nada En ese sentido no Yo soy una mujer Además, el hombre que está Fajado trabajando Haciendo dinero Pensando proyectos Y ejecutándolos No tiene tiempo de eso De estar metido en una casa Exacto Digo fregando Sí, pero eso no es hacer Un día Un día Que me traigan el desayuno A la cama Claro Y yo trabajo también Y yo tengo que estar pendiente De hacerte la cena Porque tú no puedes estar pendiente A los problemas que hay en la casa Así que el hombre ¿Por qué? ¿Por qué le está haciendo dinero Para resolver el problema Que hay en la casa? No, pero yo también estoy haciendo dinero Los dos estamos haciendo dinero Se supone Que las cosas en la casa Son compartidas Tú eres una mujer empoderada Que nosotras no Lo que pasa es Falsamente empoderada Lo que pasa es Oye, la conclusión de Ana Mentalmente empoderada Falsamente empoderada Porque Mariposa y yo Somos empoderadas Y deseamos a ese hombre Que haga su rol Como hombre Pero el empoderamiento No permite que se nos acerquen ¿Qué Ana? Pero el contexto de Chedi De que lo daña Espérate Vamos a desmenuzar las palabras Yo lo dañé De Chedi ¿Qué usted interpreta que lo daña? Que lo acomoda mucho Y lo pone Eso yo te iba a decir La mujer cree que es La madre del hombre Usted no es su madre Él llevó criado Es su pareja Y nosotras Le vamos a la maña De que solo queremos Lavarle cuando lo conocemos Y fregarle Y te hacemos la cenita Y el hombre no hace nada Jenny, ¿será tú eso? Porque eso no soy yo ¿Cuándo llega? Jenny No, Jenny no cocina Bueno, Jenny Bueno, Jenny Bueno, lo que tú dijiste ayer Es que tú gastaste ese cumpleaños Te lo creo Tengo un cepillín de Jenny Vamos con Jenny Jenny, tú No te voy a dar tu vida personal Pero en momentos Tú has tenido que macanear una pareja Y decirle Ponte la pila Que tú no tenés esto Los hombres se educan Así como se educan para bien También para mal O sea, si tú, por ejemplo Abusas de un hombre Si Muchos hombres Hoy en día Fueron muy buenos hombres Muy buenas parejas En el pasado Pero se dañaron Porque pasaron muchas mujeres malas Por su vida Lo que ustedes están diciendo Eso están de cierta manera Siendo machistas Ustedes mismas Y pasa Espérate Porque ahora déjame decirte Pasa con hombres Pero también pasa con muchas mujeres Que han tenido tantas malas experiencias Que dicen No, tú no me vas a volver a pasar Y ahora yo voy a hacer De esta forma Sin darse cuenta Están ustedes Poniéndose la capa De los errores de los hombres Ustedes mismas Tú sabes qué, Luigny Que las mujeres como Jenny Son las que más suerte tienen Para los hombres ¿Por qué? Porque son las mujeres Que lo tratan así ¿Cómo? A las mujeres que lo tratan mal Quiero esto Que es indiferente Búscame agua, mami Búscala tú Porque tengo que buscártela yo Tienes que comprarme esto Es que la actitud se te ve Que tú Haces Lo macanera No, es verdad Sí, se le ve la actitud Es verdad Cuando una mujer es mala El hombre se pone sumiso Y se empeja No, la mujer es como nosotras Tener temperamento con ser mala Porque ser una mala mujer Es engañarlo No, no Es no quererlo No, no Cuando me refiero Cuando me refiero Cuando me refiero a una mujer mala Es cuando digo Que una mujer es imponente Que es una mujer Por ejemplo Que si llega a la casa El hombre Que tiene que salir corriendo Para llegar a la casa de una vez No, que llegue y que resuelva Exactamente Hay mujeres Hay mujeres Que dejan de hacer Lo que tienen que hacer Para salir corriendo Y que hacer el aso en un hombre Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Cuando tú ves Un hombre callejero Que encuentra a una mujer Que no le para nada Que tú andas en la calle Pues yo también voy para la calle Ese hombre se asfixia De esa mujer Se asfixia a la mujer Ustedes Escucha mi canción Eso es lo que yo digo en la canción A los hombres les gusta Que se la pongan en China Esas son las mujeres Que a ellos les gustan Las que la ponen difícil Para pasar con Matayuvia Yo insisto Ustedes están justificando Las malas vainas de los hombres Matayuvia Sin darse cuenta Ustedes se están culpando Ustedes Voy a tocar varios puntos El primero que tocaron Pero a lo breve los puntos El primero No, deja que hable Que hable y qué Moisés Y también mata Matayuvia Dale Voy a cerrar todos los micrófonos Para que tú hables Dale Matayuvia ¿Me puedo desarrollar? No, no te desarrollé tanto Pero dale Como quiere, malo Mira Dale Pero tú eres el profesional Con Matayuvia Mira, Luis Real Pero espérate Porque usted no me está criticando De ahorita Y tú corronometrándome Es el diablo Oye El hombre No puede dejar de ser hombre En la relación Por más que su mujer Se la ponga fácil Y su mujer Le busque la vuelta Y que se o cuantos Usted tiene que proteger Su energía masculina Cuando estos tigueres vinieron aquí Hablaron un trozo de disparate Pero también hablaron Cosas reales Como cuáles El hombre no puede dejar De proveer Digo Porque la mujer está ganando dinero El hombre no puede dejar De proteger a su mujer Porque la mujer sepa cuidarse sola El hombre tiene ciertos roles Que tiene que cumplirlo Al final del día Quiere o no quiere Entonces Con la mujer pasa una vaina Si a una mujer le salió mal A usted No significa que usted Tiene que cambiar con la próxima No todas las mujeres No todas las mujeres son iguales Acostúmbrese siempre A dar su 100% O mejor Sálgase de la relación Pero si usted va a estar con una tipa Dice que cuidándose Y protegiéndose Y dice que a media Que quiero estar contigo Pero no quiero estar contigo Mejor no te con esa tipa Nada Gracias Moisés Bueno Matayo Al final le diste la razón A toda ella Es que la tiene Bueno Yo pensé diferente No 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 Yo no le di la razón Con lo de Que si tú Estás con una tipa Y te tratas mal Dice que dañan al hombre No El hombre que se dañe Porque quiere Porque usted tiene que tratar A todas las mujeres Desde cero Yo no creo en eso De que una mujer daña A un hombre bueno Yo entiendo Que cada quien Nace con eso de fábrica Si usted es malo Usted es malo Si es bueno Si es bueno Porque muchas veces Tú ves a estas mujeres Que son unos troncos de mujeres Como dicen popularmente Y les toca a unos tipos malos Y ellas están ahí Cumpliendo fieles Hacen todo lo que les toca Como un rol de mujer Y les toca a unos tipos Que son chuki Que andan en la calle Haciendo lo que sea Y entonces aquel palomo Que el hombre Que llega a su casa temprano Se encuentra con una Muchas veces Que es ruling en la calle Y el hombre acostado A las 8 de la noche Cuidando a los muchachos Y la tipa en un colmadón Bebiendo cerveza a mano Pero es que ustedes Se perdieron un poco del tema Estamos hablando de Mujeres que Mujeres que dañan a los hombres En el sentido de que el hombre Deja de hacer su papel Porque hay muchas mujeres Que el hombre tiene que clavar un clavo Por ejemplo El hombre es el que tiene Que fajarse A poner los palos en la cortina Pero la mujer es la que pone la cortina Es por ahí que ya lo dijo Entonces Vamos a decir Vamos a quitar Que este es un tema de dinero Hay un hombre que es rico Y que él no se va a fajar Y no se va a subir un palo de cortina Pero lo puede pagar Entonces la mujer quiere acomodarlo Y lo paga a ella O simplemente Porque habló con ese hombre Y no lo puso Tú ves que el hombre llega a la noche Y la ven caramba poniéndolo Porque ese es su trabajo amigo En mi casa Yo tengo que cocinar Pero usted tiene que traerla conmigo Pero entonces ustedes las mujeres Cuando exigen esa igualdad Así mismo tienen que exigir para todos También tomar un botellón de agua Y enganchárselo ¿Por qué? Eso es lo que estoy diciendo Porque hay mujeres que tocan así No, no, no ¿Eh? ¿Quién te dijo que no lo haces? Yo si tengo que poner tanque de galoponga Si tengo que subir un galoponga Mariposa ¿Tú no cargas un botellón de agua? No, es que yo soy una mujer Yo soy una cosa delicada ¿Pero cuál es el problema? No, no, no Yo te sirvo el agua No, vamos a estar claro ¿Tú tampoco? Vamos a estar claro Espérate Por una cuestión hasta de estructura física Exacto El hombre está preparado Para ciertas cosas Que las mujeres no están O sea, por eso Es una realidad Una cuestión como de fuerza Incluso Hasta Matayubi abre los brazos Y no alcanzan los míos La misma dimensión Que alcanzan los suyos Por ejemplo Usted no puede tratar mal a un hombre Pero usted tampoco puede mal acostumbrarlo Y dañarlo No, no, no Pero espérate Y quitarle responsabilidades Eso es por ejemplo Mira, por ejemplo Que aquí la esposa de Luini le diga Luini, ve a arreglarme esas flores de la mesa Y tú encuentras a Luini ahí Colocando las florecitas Eso no Según mariposa El hombre de ella no puede hacer eso Claro que sí Un día Pero no es que él se va a encargar Oye lo que te digo Oye mi punto Yo conozco a uno Que le selecciona La cartera y la combinación a la mujer Eso es lindo Yo no debo Cargar un botellón de agua No es que no puedo Ni que un día Se va a dejar de beber agua en la casa Porque yo tenga que cargarlo Pero no es mi trabajo Porque físicamente Un hombre está preparado para eso Yo soy una mujer delicada ¿Qué yo puedo hacer? Cuando tú subes el agua Yo te la silbo bien bonita Te la llevo a la camita Sí No pero mira Dentro de eso que tú estás diciendo También Están confundiendo lo que dice Yarisa Porque Ella lo que está diciendo Es que la mujer tiene que ser autosuficiente El día que no haya un hombre en la casa Que te pueda poner botellón O que te pueda mover tan que de acá Exacto Que la mujer pueda hacerlo Igual que el hombre El día que No tenga una mujer ahí en su casa Que le friegue Que le trapee También tiene Por eso tan sola Es el punto Por eso tan sola Por el pensamiento de Chedi Voy a poner un ejemplo fuerte Mariposa ¿Tú tienes pareja? No Bueno Las mujeres así no responden Y cago mi botellón de agua Porque estoy sola Ana ¿Tú tienes pareja? Hay alguien Está sola ¿Tú tienes pareja? Ese pensamiento de Chedi Tiene a la mujer sola No tiene a nadie Jenny tiene a alguien Yo tengo a alguien ¿Tú tienes a alguien? Cuando aparece alguien Que me cala el botellón de agua Mariposa no se va a poner a alguien No piensas Por eso tan sola Ana Hubo un problema en de extremo Por una que habló por Jenny No hable por Jenny No hable por nadie Llévate de mí Deja que ella dice Le dicen tan sola Tú te dices Yo estoy sola Yo 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 tan sola Jenny Ya no le pregunto Me reservo el derecho de contestar Ella está sola Venga Mariposa ¿Tú dejarías que Moise sea el que te cargue los botellones? Sí, puede, puede Moise no es mi tipo Ni tú Yo veo a Moise ¿Cómo que no soy tu tipo? Y tú me estás quitando la ropa hace rato Ay Con la mirada Con la mirada Con la mirada Esto es radio Ahorita la gente cree que él está al lado de ti Pasando manos y cosas Y encuerando Y que se me da la cara como perrona De verdad Y hoy más Mira eso, mira eso ¿Qué es lo que tú estás mirando? A mí no me vas a oler Moise ¿Te comparte? Moise ¿Alguna vez tú no te pones? Tú estás malito Ah, pues te fijas bien Tú no eres la persona adecuada que va a decir eso Tú sabes que no te has puesto No, tú no sabes Tú nunca te has dado cuenta de eso Ajá Entonces ¿Quieres que hable? Y de ser así te fijas mucho Ah Para no quererme comer Wow Mira Moise Moise mira ¿Qué pasó Jenny? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con el botellón de agua? Para Moise Así como un buen Yo voy a Moise Como un amigo Amigo de esos que van a la casa Y yo le cuento todo Bien Y me dice este sí Y me dice Vamos a arreglar el closet Sí, vamos a arreglar el closet ¿Qué ropa me pongo? Nunca he ido a una casa a arreglar el closet Ni hasta que me estén contando Deberías Tú tienes muy buen gusto Tú viste muy bien No, es que yo no me dedico a eso Por eso hay estilistas Pero tú te ves así Como el amigo estilista que ayuda Mira, a un tigre le dicen eso Que ella quiere que vaya Y van a decir que sí Ahora mata lluvia Para hablar y da Y después Tú vas Fácil Tú no vas Arreglale su closet Tú no vas Edwin, siéntate Y se va a ayudar a arreglar el closet Edwin, yo tengo un problema Que cuando yo arreglo el closet Yo me la mido la ropa Diciendo que está así Y yo me voy a arreglar Ay, mira el camarógrafo No, no, pero mira Ah, no, pues póngase Mira Mira el camarógrafo Arriba las manos ¿Cómo tú arreglas la cama? No, el closet yo la arreglo desnuda Porque estoy midiéndome siempre ropa Qué fina Y no, y ahí está Todo bien puesto Tú puedes ir con eso Y yo voy doblando a usted la ropa Que no te sirva Que no te quede La muy grande Me ayuda a esta sienta, no Claro Pero es verdad La mujer es así como ustedes Que para mucho sola Sí, sola Ayúdame a arreglar el closet Que la tengo un poco desordenada La gente se asusta con ustedes Yo voy con una condición Ay, por Dios santo Moisés, por favor Después de la medianoche Ay, llamen las mujeres Y digan Si han tenido que De cierta manera Poner mano dura Y tratar de arreglar Ese hombre Que se le descarriló 809-338-1037 Es verdad Están de acuerdo Con lo que dice Chedi De que las mujeres Dañamos los hombres Sí, están de acuerdo Con lo que dice Chedi Jenny Ana Y DJ Mariposa Por eso entonces Luine Que hay tantas mujeres De los medios Que además de estar solas Están experimentando Con otras mujeres Ajá Sí, es verdad Diablo Lo que pasa es que Tú te enteras más De la vida De las mujeres del medio Que de las mujeres normal Porque hay cosas De las mujeres Que no son del medio Que hacen cosas peores Que las mujeres del medio Es verdad Lo que pasa es que Tú ves de las cosas De las mujeres del medio Pero no es un hombre No era para ti El tema ¿Eh? El panel está lleno Estoy de parte de las mujeres Ella tiene razón Estoy harta de que piensen Que los cueros Nada más están Con un micrófono en la mano Claro Los cueros también Están en la oficina Y 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 en la oficina Excelente Es verdad Es verdad Yo fui a una clínica El otro día Y no cuestiono Porque es la vida Que ven a diario Jenny está abogando Por los cueros del mundo Están en todos lados Porque mira Yo fui a una clínica Y la que la recepcionista Se le notaba Era así que hacía A los doctores Y digo Chiquete Buenas El pueblo habla Hello Esas son las Mi amor Las que trabajan En las clínicas y hospitales Esas son las más chiviricas Mira mi amor Tú has visto Cuando una Déjame dejarlo Bueno Cuando un ayudante Le pone la bata Al cirujano Ay no No he visto Lo abraza Con sus brazos Qué rico Mira una cosa Mi amor Tú crees que la mujer Daña al hombre Como dijo Chedi Yo creo que el hombre Se acomoda En la mujer Que se lo pone fácil Yo creo que es el hombre Que viene dañado Yo tuve uno Mi amor Que no llamaba El plomero Ay No cambiaba un bombillo ¿Cómo? No levantaba un botellón Y así mismo Como él No resolvía Una Una gotera No cambiaba un bombillo Ni levantaba un bobellón Ah pues tú querías un mecánico No no Espérate El mecánico Y el plomero A ti se te ve Que tú nunca cambiás un bombillo Yo hago de todo Pero como tengo poco tiempo Busco una gente que lo hace Mira Exacto Ay por Dios Es lo que te estoy diciendo Tengo que estar produciendo Y creando Cuatro tijas cambiando un bombillo No Es imposible Si te traigo en su baño Yo le busco un plomero Que se lo arregle Yo lo voy a estar inventando Y me sale Ay mata lluvia Pero es la verdad Mata lluvia El hombre que trabaja También tiene que acomodarse Si usted trabaja Un hombre que está produciendo dinero Moviendo números y cosas Va a estar ahí con un bombillo Pero a nosotras las mujeres Nos hace sentir bien Ver el hombre Colaborando en la casa Por lo menos con algo simple Cambiando un bombillo Yo te puedo poner un clavo Por ejemplo Yo no me imagino a Rini Resolviendo Ay se quemó un bombillo Dejando de grabar Una reacción Dejame parar esta reacción aquí Para poner el bombillo No porque si el bombillo está ahí Yo lo puedo No creo chas Si está en donde tú estás grabando Sí Mira El hombre para mí Es más bien Que no entra Karina El hombre para mí Es más bien Un respaldo En el sentido de tener Un hombre Como dicen Que te represente Claro Por ejemplo Que te represente en qué Te voy a explicar Paso a explicar Pasa muchas veces Que tú como mujer Cuando estás sola Cuando eres soltera Contratas por ejemplo Un plomero Un evanista Un Que se yo Un arquitecto Un constructor en general Poniendo un ejemplo Y esa gente Se aprovecha de ti Porque tú estás sola Y como mujer Piensan que te pueden Que te pueden abusar Se aprovechan de ti Se aprovechan de ti Eso pasa Entonces por eso es que es bueno A veces tener Esa representación masculina En nuestro país Es así Y que no me digan que no Porque me pasa Ustedes todas están siendo hipócritas Porque si quisieran Un hombre Que esté cambiando bombillo Y cargando botellón Se buscan un delivery O un maestro constructor Porque usted está buscando Un hombre Que tenga mucho dinero Y que no le ponga la mano Ni un botellón Ni un bombillo Sino que lo mande a poner Pero que lo pague Que lo pague Es lo mismo Yo no tengo tiempo Para cocinar todos los días En mi casa Sin embargo Cuando yo he tenido pareja Que yo hago Yo pago a alguien Yo de mi dinero Yo pago a alguien Para que cocine Y si estoy en la casa Yo me aseguro De que esa comida Se le sirva bien bonita A mi pareja De que mi pareja Tenga la ropa limpia No es que yo se la voy a lavar Pero me aseguro De que se la laven bien Lavo si tengo que hacerlo Pero no puedo Porque estoy trabajando Yo gracias a Dios Pago a mi trabajadora Y ya Y nos economizamos todo eso Yo mido una mujer Que se respeta Cuando lava su ropa interior Ay si Una mujer Que le deje los panties Los brasier Para mi no se respeta Y una pregunta ¿Tú quieres saber De aquí quiénes lavan Vamos a ver Tú lavas tu propio panty Es que mis panties Aunque yo me la quise Cuidado con lo que vas A decir Ana Que ya dijeron Te hicieron un preámbulo De algo Vete por esa línea Tú lo lavas Te suben esos cortes Y no te quiero beber algo Y lo que menos abre Y lo más corte que sube Señores miren Eso están muy equivocados Que la mujer Diga que no lava su panty No se sepa Eso es Depende Depende del panty Si el panty Tú te lo quitas Está muy sucio Obviamente Lávalo para que la trabajadora No lo vea Pero si usted se quita su panty Usado Y no está sucio Déjelo ahí ¿Por qué? Porque usted no puede agarrar Lavar un panty Ténderlo en el panty Sin pena de sol Espérate Espérate Porque el ginecólogo Me habló de eso también Ay Dios mío Pero déjame hablar Sí pero eso está bueno El ginecólogo me dijo a mí Que cuando tú lavas los panty Y lo tienes en el baño No se secan lo suficiente Y puede producir infección Los panty Hay que sacarlo al ser Yo no voy a sacar un panty Todos los días Entonces yo lo dejo ahí La trabajadora lo lava Lo pasa por caliente Y me lleva todos mis panty Claro que sí Es así Eso es higiene Yo tengo un colgadero Yo creo que me quisiste ayudar Cada quien tiene su estilo De llevar su vida Si a usted le gusta Lávalo los panty Te lo dejan Lávalo Si yo no lo lavo Te lo dejan No lo lavo Yo tengo una gaveta Con más de 70 panty Para ponerme uno diferente O sea Y si yo lo veo que está sucio Por aquí o por aquí Lo lavo Pero si no está Lo dejo ahí Ya no expliquen más nada No es que es la verdad Yo no entiendo Por qué ustedes me cuestionan No, no te estamos cuestionando No soy la primera que lo hace No, no es cuestionable Lo que ella dice No, esa es su decisión No, es que no se puede entender En el baño con humedad No se seca lo suficiente Tiene sentido lo que ella dice De verdad tiene lógica Yo lo lavo Yo lo lavo uno a la vez O sea, el que uso Lo lavo en la bañera Y lo engancho ahí mismo Y cuando estoy en un hotel Ay, Dios mío Ese colgadero Yo me pongo a lavar en el baño ¿Y ustedes cómo lo hacen Las dos damas? ¿Qué pasa? Yo lavo yo mis ropas íntimas Y además, o sea Como que me das cositas Que la trabajadora vea Toda esa ropa de encaje Toda esa ropa de encaje Y tu mariposa ¿Y qué ropa interior Que tú tienes? Ah, tú sabes la que yo uso Ah ¿Y cómo tú sabes? ¿Y cómo el size? A mí me dijeron Que cuando tú trabajabas Cuando tú trabajabas en el show Tú le compraste varios O varios sets a ellos Sí Ay, tú te preguntan al público A ver quién ¿Quién lava su pantilada? Pero deja que ella diga Tú lo lavas Interesante Yo lavo mi pantilada A veces que me baño Hay algunos Que cuando yo estoy trabajando Y tengo que cambiármelo Porque yo lo guardo Y cuando yo llego Siempre se me juntan Tres y cuatro Pero lo lavo yo a mano Hay mujeres fuertes Que tienen relaciones íntimas Y le dan esos pantilada Trabajador Hello, buenas ¿Qué experiencia tú tienes? Adelante Hello La otra Buenas Este tema está bueno Hello Saludos, buenas Mi amor, adelante Opina de lo que te dé tu gana No sé ni qué preguntarte Mira, Ana tiene toda la razón ¿Ves? Los panties Según los ginecólogos Necesitan caliente ¿Ves? Pero yo le recomiendo algo a Ana Ay, Dios Yo cada vez que me baño Lavo mi panty Entonces cuando voy a lavar Todas las rocas Recojo todos los panties Cuando están secos Y nuevamente lo lavo en la lavadora Eso fue lo que yo dije Que cuando es tan sucio Yo lo lavo Lo engancho ahí Y después lo tiro al zapacón Pero si veo que me lo quito Al zapacón 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 Y si veo que no está tan sucia Veo, oh, está nítido Lo pido Diablo Hello Y una pregunta Porque yo uso toallita diaria Tengo, tengo, tengo una llamada Hello Buenas Hello Buenas, Lini Mi amor, ¿tú lo lavas o te lo lavan? Anda Cuando el hombre o cualquier otra gente Bueno Bueno Disculpas Tienes que escucharnos por el teléfono Para que haya buena comunicación Y no lo pongan en altavoz Quiero terminar la idea Señores Que me quede por la mitad Yo me acostumbré Yo no puedo estar sin toallita diaria Porque siento que el panty se me va Por allá Entonces ya me acostumbré Todos los días Todos los días En el callejón se mete Tú ves Eso es Otra cosa Yo uso Solo Tanga Y yo Tanga Entonces Me pasa Es verdad Entonces pasa Que me molesta Me molesta Cuando Cuando Me molesta Entonces me acostumbré Es cierto Dicen que causa eso Pero a mí no me lo causa Porque yo lo compro sin esencia A Jenny no la ven con malos ojos Sin olor O sea no tiene No es el olor Mira que pasa Porque yo voy mucho a mi ginecólogo Me cuido mucho Yo me cuido más que Aquí abajo que mi boca Ay si yo la vi Mira El ginecólogo Oye Señores Ya el otro día dijeron Que se me salen No es verdad Yo me la cuido mucho Pero usted tiene una amistad Ay si Dice también El doctor Suero Que lo adoro Tengo como 13 años Con ese doctor Él me dijo a mí Ana Un día que yo fui con toallita También Tú sabes cuando se te está quitando el periodo Tú lo usas Mayormente Yo lo uso en ese momento Nada más Y él me dijo Ana no use eso ¿Por qué? Porque Eso se queda húmedo Y la humedad Te da sensibilidad Y te puede producir Una infección No es bueno No es dándole mala promo Señora A las diarias A las diarias Pero realmente Eso no es beneficioso Para el cuidado íntimo Siempre es bueno Usar eso Que cualquier flujo Se seque solo Que todo fluya natural ¿Por qué? Porque te puede causar irritación Una mujer es más seria Porque use o no use panty Yo mamá uso panty para dormir Porque por ejemplo Hay mujeres que no usan panty Yo uso colales Yo uso panty grandes Para dormir Pero para salir a la calle Nunca usas No uso panty Porque me divide la nalga En 20 pedazos Uso colales Pero Ana por Dios ¿Cómo así? Es verdad Sí Es que es verdad Tú no usas panty Ahora mismo tú no tienes panty No 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 Panty es panty Tanga 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 Yo uso colales Todo el tiempo Y para dormir Uso panty Porque me siento más cómoda Porque cuando estoy durmiendo Vivo sacándome eso De atrás Una pregunta para las señoritas del panel De aquí ¿Cuáles tienen tanga actualmente? ¿O tienen ropa interior? ¿O tienen ropa interior? Ya yo dije Eso no me gusta Adiós